Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de un tema un poco diferente. Voy a hablar del trauma, ¿vale? Del trauma. No del trauma físico, del trauma como emocional. Pues hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, hace unos años, cinco años, diez años mejor dicho, hice un curso que se llama Havening. Y en el curso, es un curso para trabajar con la gente con trauma, ¿vale? Y con muchas otras cosas, pero principalmente con el trauma. Y parte del curso era de aprender cómo se crea el trauma en el cuerpo. Y solamente tiene que haber dos estímulos. Dos cosas tienen que pasar. ¿Cuáles son? Bueno, la primera cosa es que tú tienes que sentir o ver peligro. Tienes que notar mucho peligro. La posibilidad de perder la vida, ¿vale? Primera cosa. Entonces, un estímulo muy, 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 muy preocupante. Luego, la segunda cosa es que tienes que tener la percepción de no poder escaparte. ¿Vale? Que no hay escapatoria. Entonces, hay mucho peligro. Tú puedes perder la vida. Y no hay escapatoria. Con esas dos cosas, ya. Tienes la posibilidad de tener trauma. ¿Vale? Por eso, por eso, a veces dos personas pueden ver la misma, el mismo estímulo. ¿Vale? Terrorífico, horrorífico. Una persona tiene trauma y la otra persona no. ¿Cómo es posible? Porque depende, la segunda cosa, depende de tu percepción. ¿Vale? Si tú tienes una manera de escaparte de esa situación, no vas a tener trauma. Pero, por ejemplo, un ejemplo sería un accidente. Estás en el coche, ¿vale? Y tienes un accidente que es muy brutal y tampoco puedes salir del coche. No puedes salir. Entonces, el trauma se queda atrapado en el cuerpo. ¿Vale? Y claro que hay mucha gente con ese tipo de trauma. Se llama PTSD, ¿no? Y la gente que han estado en guerras o han visto un accidente, por ejemplo. Muchas cosas. Entonces, el otro día, alguien de la familia hablaba de haber atropellado a un perro. ¿Vale? Y yo veía que él tenía trauma de eso. Cuando hablaba, estaba viviendo de nuevo la situación y las emociones y hablaba mucho de eso. Entonces, quiere decir que hay trauma allí. Y, afortunadamente, hay varias maneras de quitarte ese trauma. Puedes hacerlo con la hipnosis. Y es un sistema muy bueno y muy eficaz. Pero también puedes hacerlo con havening. ¿Vale? Havening es un proceso de tocar a la persona. O te tocas a ti y haces esto y hay un proceso y rápidamente, en cuestión de una sesión, tú puedes quitar todo ese trauma. También EFT, que es el tapping, también funciona muy bien. Muy bien. Hay un sistema también, un proceso especialmente dedicado al trauma. Y funciona muy bien. He ayudado a la gente, muchas personas, después de un accidente de coche. Porque ese trauma se queda en el cuerpo. Y es como, no puedes relajarte. ¿Sabes? Después de, siempre estás así, un poco nervioso. Pero con un tratamiento ya estás más equilibrado. ¿No? Entonces, es muy interesante. Y mucha gente, mucha gente, tiene trauma. ¿Vale? No es un... Puedes vivir con eso, claro. Puedes vivir... Mucha gente vive toda la vida con trauma. ¿Cómo lo notas? Lo notas cuando se ponen a hablar de una cosa. Y al hablar de una cosa negativa, ¿vale? Y al hablar de esa cosa, o lloran, o notas mucha emoción. Cuando una persona habla de... Y pueden estar hablando de algo de hace 30, 40, 50 años. Y todavía hay un montón de emoción. Es trauma. Entonces, no es como algo súper grave. Todo el mundo lo tenemos. Pero no es necesario vivir con eso. Puedes quedarte con la memoria, pero sin la emoción. Y es lo importante. Es la emoción que nos hace daño. No es la memoria. Y normalmente, cuando quitas la emoción de la memoria, luego puedes aprender de eso. Cuando hay mucha emoción, es muy difícil aprender de esa experiencia. Y es muy importante aprender. Y mucha gente me dice, sí, pero no quiero perder esa memoria. Y yo les digo, no vas a perder la memoria. Solamente el malestar conectado con la memoria. ¿Sabes? Entonces, es un tema que me interesa mucho. Y sé que no es un tema típico de Gordon's Diaries. Pero pensaba en hablar de eso. Bueno, entonces, ¿tienes trauma? Si tienes trauma, solo tienes que buscar a alguien que haga FT o Havening. ¿Vale? Y se arregla. Vale, chicos. Os quiero mucho. Y nos vemos la próxima vez.